Hace muchos años, cuando yo empecé en esto, hicimos un primer diagnóstico y cuando hablamos con los intendentes y jefes comunales le preguntaba yo, ¿y usted aplica la quema? Sí, ¿y aplica insecticida? Sí, y creían que todo eso sí que me estaban dando eran positivos. Entonces, como básicamente los que están en esta charla, compartiéndola conmigo, se me ocurre que vienen desde la ingeniería o desde la ingeniería sanitaria, bueno, lo preparé, siempre, lo que les voy a contar ahora siempre son mis conclusiones, pero pensando en esta conferencia se los voy a decir antes. O sea, para que un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos sea exitoso, tiene que ser sanitariamente seguro, técnicamente posible, económicamente viable, socialmente aceptable, políticamente justo y ambientalmente adecuado. Estas premisas las tenemos que tener siempre en cuenta en el momento de nosotros armar un plan de gestión. Como les decía antes, cuando se hizo el diagnóstico, nosotros queríamos que se aplicaba la quema como método de tratamiento, que en la gran mayoría de los lugares había animales alimentándose de la basura. Hoy, en el 2020, la triquinosis, por ejemplo, es una de las enfermedades que no se puede erradicar de la provincia de Córdoba justamente porque todavía hay animales alimentándose de la basura, chanchos específicamente. Estos basurales a cielo abierto también, obviamente, contaminaban el agua, el aire y el suelo. El aire por la quema, el agua, porque como se tiraba la basura o en algunos lados se sigue tirando a suelo desnudo, cuando se va, cuando el agua de lluvia toma contacto con los residuos, se generan los lixiviados y, bueno, iban contaminando las aguas superficiales y subterráneas. También en la mayoría de los casos veíamos personas trabajando en la basura sin ningún tipo de protección, ni borsegos, ni barrijos, familias enteras en algunos casos, trabajando, separando residuos para poder vivir. Disculpa la interrupción, pero no está pasando las diapositivas, está solamente la primera, digamos, ahí en la pantalla. Ahí lo arreglamos. Ahí la ven. Se sigue viendo el PowerPoint, digamos, en su formato de producción, digamos, no la presentación en sí. No sé si querés ir pasando las diapositivas manualmente en el scroll de la izquierda. Sí, sí, está ahí. Dale. ¿Sigo entonces? Sí, sí, ahí no es, digamos, se interrumpió la pantalla compartida. Fíjate, Constanza, recién habíamos probado en PDF y ahí la podíamos, se podía ver cómo se podían pasar las diapositivas. Dale, Facundo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mientras lo solucionamos, ¿quieren que siga hablando? Sí, por favor. Bueno, entonces, donde habíamos dejado, hicimos un diagnóstico a nivel provincial, recorrimos toda la provincia, vimos cada uno de los lugares de disposición final. Ahí nos dimos cuenta que, como les decía antes, la mayoría de las localidades, grandes y chiquitas, tenían basurales de asilo abierto. Entonces, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, se decide, algo tenemos que hacer porque no podíamos tener este nivel de contaminación tan brutal. Esto surge a raíz de un diagnóstico que se manda a hacer a la Universidad Nacional de Córdoba en el año 99, para ver cuál era el problema ambiental más grande que tenía Córdoba. Y surge que el problema ambiental más grande eran los basurales de asilo abierto. Nosotros, desde la Secretaría de Ambiente, en ese momento pensábamos que podían ser el tema de agroquímicos, pero bueno, nos dimos con esta realidad. De ahí se crea el programa Córdoba Limpia, que básicamente era una herramienta que tenían los intendentes y los presidentes comunales, que el gobierno les daba esta herramienta, para tratar de poner en caja el tema de los basurales de asilo abierto. ¿Qué pensamos? Vieron que yo les, la diapositiva primera, en un momento dice que tiene que ser económicamente viable. Entonces, nosotros decíamos, instalar plantas de residuos o de separación localidad por localidad, eso era económicamente totalmente inviable. Entonces, copiando un poquito lo que se hacía en otros países, de forma exitosa tratamos de formar regiones limpias. El tema de la conformación de entes nos dio muchísimo trabajo. La primera región limpia que nosotros conformamos fue Traslasierras, porque pensábamos que teníamos que atacar básicamente los lugares donde Córdoba recibe mucho turismo. Entonces, en Traslasierras se hizo un relleno sanitario en la localidad de Villa Dolores y una estación de transferencia en la localidad de Arroyo de los Patos. Nos dio muchísimo trabajo, esto era año 99-2000, nos dio muchísimo trabajo el tema de la gente. Cuando nosotros fuimos a presentar, esto lo hicimos nosotros con un crédito del BID y cuando hicimos la audiencia pública y les decíamos a las 18 localidades que iban a compartir estos dos emprendimientos, que no iban a tener más basural porque iba a ir todo un relleno sanitario, que iba a tener ese relleno membrana de 1500 micrones, que iba a tener sistema de colección de elixiviados, se pusieron de forma rotunda, lo mismo pasó con la estación de transferencia. La estación de transferencia... ¿Ven la presentación ahora? ¿Se está viendo? Sí, Constanza, ahí estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces pueden ver, tenemos una fotografía aérea de lo que es el vertedero de Villa Dolores. Entonces, fíjense que hay solo una esquinita donde se puede ver residuos, todo lo demás está cubierto, eso para los que no entienden mucho se llama frente de trabajo, siempre hay que tratar de tener un frente de trabajo acotado, por eso les muestro esta foto aérea y ese poquito de basura dispuesta. Lo que vemos, los camiones verdes, nosotros le decimos batea, es la estación de transferencia que está en Arroyo de los Patos, que ahí los camiones de los pueblos más chiquitos vienen y se descarga por gravedad, y una vez que esto está lleno, la batea se va directamente al relleno sanitario. Como estamos hablando de hace muchos años, acuérdense que en esa época el relleno sanitario era el boom a nivel mundial, o sea, yo siempre digo que en el nivel de residuos sólidos urbanos está todo inventado ya, o sea, se aplican en el mundo tres tecnologías, cuatro tecnologías, relleno sanitario, encapsulado, incineración, se les va sumando un poquito más de tecnología en lo que es sistemas de separación de residuos, pero básicamente lo que es disposición final en todo el mundo se aplica en estas tecnologías. En Córdoba o en Argentina en ese momento, nosotros... No, no entiendo esto, mirá la cantidad de gente que hay, si es esto... En Córdoba, por ejemplo, o en Argentina, que nosotros disponemos de grandes espacios de tierra, nosotros nos elegimos en ese momento lo que era el relleno sanitario. Después, por problemas con los rellenos sanitarios de Buenos Aires, los del Siamse particularmente, que empezó a tener tan mala prensa, tuvimos que ir cambiándoles los nombres, modificándoles los nombres, porque fundamentalmente sucede en los puntos cuando uno quiere comunicar lo que va a hacer con la basura, sucede lo que es el efecto NIMBI, eso siempre pasa a nivel mundial, que quiere decir no en mi patio trasero. O sea, todos los vecinos quieren que les saquemos los basurales a cielo abierto, quieren dejar que el humo les moleste cuando hay viento, que no haya olor, pero que todo eso suceda lejos de su casa, que ellos no se enteren. Y en aquel momento no querían ser ni protagonistas en sistemas de separación. Que hoy, por suerte, esa realidad se ha modificado. Bueno, después de mucho trabajar, de muchas audiencias públicas, de mucho batallar, nos fuimos a la región limpia punilla norte, como le llamamos nosotros, que era la construcción de un vertedero en la localidad de Cruz del Eje y una estación de transferencia en la localidad de Las Faldas. Este es, esto se los muestro porque es un claro ejemplo de cuando uno, en las fotos que están viendo ahora, es como está hoy todavía ese relleno sanitario, porque ahí no pudimos ponernos de acuerdo con todos los intendentes y jefes comunales de la Ruta 38, para que ustedes tengan una idea, es la ruta que va a la falda, la cumbre, el viso de Ardino, y que llega hasta Cruz del Eje. Considero que, aunque los gobiernos locales tengan un crédito al BID otorgado, plata del Banco Mundial depositado en la cuenta del municipio, si no existe la decisión política de solucionar el problema de los residuos sólidos urbanos, no lo van a poder hacer nunca. Y este es un claro ejemplo. Después de 10 años, si nosotros vamos de paseo, o nos vamos a la cumbre, vamos a ver gran cantidad de chimeneas, incendios, y eso es porque no se pudieron poner de acuerdo los intendentes en comenzar a trabajar. La verdad que es una pena que una inversión tan grande como esta esté parada. Además, en este, en el vertedero de Cruz del Eje, habíamos sumado una planta de selección muy buena. Yo el año pasado fui para ver cómo estaba, y realmente me dio muchísima tristeza entrar al galpón y verlo lleno de palomas y de suciedad, y ver una cinta de separación muy buena parada, y ver una prensa vertical que a lo mejor otros municipios realmente se morirían por tenerla. Y bueno, pero quería compartir lo que es a veces las malas y buenas experiencias, ¿no? Y en cuánto tiene que ver la política, o las correctas decisiones políticas en el tema de los residuos. Otra experiencia que quería compartir con ustedes es la planta de Calamuchita. Acá se aplica otra tecnología, apostamos por un poquito más. Es una planta de enfardado. Acá, esta región, nos fue mucho más fácil trabajar. Es una planta que puede recibir, tiene una capacidad de 100 a 200 toneladas por día. Después de que los residuos son separados, se enfardan, son envueltos en un film, cada fardo de estos que están viendo pesa alrededor de 1.000 kilos, y sale un fardo cada 5 minutos. Previo a eso, se realiza una separación manual en la cinta. Y acá tenemos el claro ejemplo de lo opuesto a lo que les decía recién. Cuando la decisión política es la correcta y cuando al margen de los colores políticos, toda una comunidad regional o todo un departamento dice, bueno, no queremos más los basurales de asilo abierto. Esta planta de Calamuchita surge a raíz de un incendio muy grande que hubo, donde se quemaron más de 20.000 hectáreas y al margen de la pérdida del bosque que hubo, hubo pérdidas económicas muy grandes, se vieron afectados un montón de negocios, de industrias, de complejos, cabañas. Entonces, bueno, en ese momento el gobernador Chiaretti dijo nunca más un incendio por un basural a asilo abierto en Calamuchita y él otorgó los medios necesarios para la instalación de esta planta. Esta planta es operada por 15 personas, que lo más interesante de esto es que eran algunos de ellos personas que trabajaban en basurales a asilo abierto y que realizaban tareas de cirujeo, como decimos nosotros, en la jerga y hoy por hoy son unos empleados totalmente capacitados a los cuales se los cuida, se los capacita, se los va preparando. Algunos de ellos, esto no tiene nada que ver con la charla, pero me gusta compartirlo, han terminado el colegio, han ido creciendo personalmente muchísimo. Ahora estamos viendo lo que es los boxes de acopio. Nosotros en la planta esta de selección, ustedes pueden ver que estamos separando, ahí ven boxes de acopio de PET, los separamos por color, en lo que es cristal, y lo que es el verde. Acá estamos viendo cartón, se separa también aluminio, se separan botellas, estas tomateras, cada región tiene su particularidad, ¿no es cierto? Entonces, cerca de la planta hay un señor que envasa tomates, entonces las tomateras las pagan muy bien cuando están enteras, así que a los chicos que están arriba de la cinta separando, picoteando, realizando tareas de picoteo en la cinta, no se les va a escapar una tomatera, ni se les va a romper, porque tiene muy buen precio. Calamuchita se convirtió en, primero es un proyecto que obviamente yo quiero mucho, porque a lo mejor fue el más exitoso, y porque es el que más hemos estado trabajando, y se ha sostenido en el tiempo, si bien tras la sierra, hoy sigue operando perfectamente, Cruz del Eje no lo pudimos poner nunca en marcha, Calamuchita sí, y después hubo otras regiones en las que sí hemos intervenido, y se sigue trabajando, que nosotros le decimos ya más micro regiones, esta que estamos hablando de Calamuchita, es una región obviamente muy grande, y que genera una cantidad impresionante de residuos. Este camión que ustedes están viendo con acoplado, nosotros se saca ese camión una vez por mes de cartón, estamos viendo ahí cargando vidrio en la del lado, y todo lo que se obtiene desde la venta de estos productos, es separado en partes iguales para los miembros de la cooperativa, que yo les contaba hace un ratito. Acá estamos viendo, estamos cargando PET, acá estamos viendo el proceso de prensado y ensunchado, eso que va en verde ahí, eso es fleje, con eso se envuelve y se ensuncha los fardos, es realizado de PET reciclado. Ya les había dicho que pesa aproximadamente mil kilos cada fardo, y acá como siempre vemos, en algún lado tenemos que poner la basura, y va a la fosa de disposición final. Ustedes están viendo todos estos farditos, si lo comparamos con el calpón que nosotros tenemos atrás, estamos casi a la altura del techo, y a mano izquierda podemos ver la fosa número dos, que nosotros ya la teníamos preparada. Lo fundamental para que un plan de gestión de residuos sólidos urbanos también sea exitoso es la planificación. Nosotros hoy podríamos tener mucha plata, y decir, bueno, voy a comprar esta prensa, o voy a aplicar a los residuos de mi región o de mi ciudad cierta tecnología, pero tengo que ir previendo en dos o en tres años. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros genera más o menos entre un kilo, un kilo doscientos de residuos por día, esa fracción es de más o menos el cincuenta por ciento de los residuos son orgánicos, entonces sería lo ideal fomentar el compostaje, el compostaje casero, el compostaje comunitario también, y tener en cuenta cómo vamos a seguir en los próximos años, porque la basura se genera todos los días, nunca deja de entrar una planta, y tener una fosa, una segunda fosa de disposición final, es tremendamente costoso. ¿Por qué? Porque tiene que tener la membrana, como yo les decía antes, que tenían los otros dos rellenos sanitarios, tener una membrana de mil quinientos micrones, de alta densidad, tener sistema de colección de gases, de lixiviados, entonces siempre hay que prever cómo vamos a seguir los próximos años. Esta fosa, nosotros hacemos, colocamos tres fardos y la vamos cubriendo con suelo para tenerla más controlada. Acá en esta imagen que estamos viendo, de espalda está mi co-equiper de muchísimos años, Javier Cortese, que es el encargado de operar la planta de Calamuchita, un excelente compañero de trabajo y una de las personas que creo que más sabe de residuos sólidos urbanos en la Argentina. Ahora, por cuestiones laborales, porque yo me he ido a la municipalidad, él se ha quedado en la provincia, así que nos hemos tenido que separar, realmente lo extraño mucho, a Javier, que es una persona todoterreno y tremendamente capaz. En esta foto estamos viendo las chimeneas, donde se realizan los venteos de gases. Esta es la fosa número uno, donde se han dispuesto casi 50 millones de kilos. A veces cuando uno habla de residuos sólidos urbanos, da una charla, si hoy a lo mejor yo lo estuviera al frente a todos, o a veces con grupo de vecinos o gente que no está tan informada en el tema, te pregunta. Y recuperamos la energía y hacemos como en Suiza, que nos pagan, yo siempre digo que tenemos que siempre ubicarnos cuando uno se siente y dice, a ver, le quiero dar solución al problema de la basura en tal localidad. Bueno, a ver, ¿con qué contamos? Entonces, ¿se puede obtener energía a partir de el gas? ¿El gas que genera la basura se llama metano? Sí, se puede. Hoy es viable y hoy en nuestra situación económica realmente no es viable. Entonces, ¿qué hacemos? Lo venteamos con esas chimeneas que ustedes están viendo ahora, que básicamente son tachos de 200 litros que nosotros los vamos soldando y se los pone, se los coloca desde que nosotros ponemos la membrana. Después de la membrana se pone un, se los cubre con suelo esa membrana para cuando la maquinaria pesada camine, que decimos nosotros, sobre la fosa no se puede romper la membrana. Por eso, así como les decía en el caso de Villador, es importante el tema de tener siempre un frente de trabajo acotado. Por eso nosotros vamos acomodando nuestros farditos y los vamos cubriendo con suelo para tener siempre el frente de trabajo ordenado. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros vemos que hay una fuga del exilio y nosotros conocemos la trazabilidad de los residuos, o sea, sabemos que los residuos que entraron hace 15 días son los que colocamos en un sector determinado de la fosa, nosotros podemos solucionar el problema si, por ejemplo, la membrana hubiera sufrido una rotura. ¿Sí? Entonces, estaba con que la gente nos pregunta ¿por qué no hacemos como en Suiza? Bueno, entonces, la respuesta es porque nosotros estamos en Argentina, porque nosotros tenemos y contamos con este dinero para hacer operativa una planta de estas y porque tenemos que internalizar que gestionar los residuos tiene un costo y ese costo es altísimo. por eso necesitamos en algún momento que creo que este es el momento o quiero creer que este es el momento donde los ciudadanos tenemos que asumir el compromiso de ese kilo y pico de residuos que nosotros generamos. Me da muchísimo placer escuchar y recibir muchísimas consultas de cómo hacer sistemas de separación, de tratar de optimizar el sistema de recolección que se está realizando en Córdoba y optimizar lo que es la recolección de residuos secos para que a piedras blancas hoy vaya la menor cantidad de residuos sólidos posible. En la filmina que estamos viendo ahora es la fosa de disposición número 2 les estoy mostrando cómo se está colocando la membrana lo que les decía recién que después de que está colocada la membrana se la cubre con suelo y este caño que vemos acá al lado en la tercera filmina la tercera foto a mano derecha de la pantalla es un caño que si nosotros lo vemos de cerca tiene un montón de huequitos que eso es lo que va a recolectar el líquido ese líquido de nosotros después lo vamos a bombear lo vamos a bombear y lo vamos a utilizar a reutilizar como riego en Calamuchita tenemos un suelo que no es el mejor entonces bueno es una zona de vientos donde está localizada la planta así que este líquido y el agua de lluvia que se juntan en las piletas nosotros lo reutilizamos para riego acá vemos una imagen aérea de la fosa lo negro que ustedes ven son los taludes vemos el frente de trabajo está la máquina con esta máquina nosotros trasladamos los fardos y acá es lo que vuelvo a un poco a lo que les decía antes que tenemos que ver con qué tecnología contamos hay máquinas mucho más sofisticadas que esta para hacer el traslado de los fardos desde el galpón hacia la fosa de exposición final pero realmente son costosísimas y hoy por hoy en el momento de decidir si compremos esta máquina o compramos membrana para ir abriendo otra fosa realmente tuvimos que elegir por la membrana acá estamos viendo ya que empezó a operar la fosa de disposición número 2 acá con equipamiento propio estamos tapando los residuos después del verano en Calamuchita nosotros en temporada baja podemos recibir 30 40 50 toneladas por día en el verano llegamos a recibir hasta 200 toneladas por día esas 200 toneladas que nosotros recibimos por día en verano las tenemos que pasar o sea tienen que estar tienen que terminar en disposición final ese mismo día que una planta de residuos cualquiera de ellas sea la tecnología se transforme en un basural así lo abierto son 2 3 o una semana de incorrecta operación lo mismo pasa con un relleno sanitario o sea si a mí yo tengo un relleno sanitario y se me descontrola la operación por X causa no va a demorar más de una semana en que se me produzca un incendio en que algún animal pueda ingresar porque todos estos aspectos los tenemos que estar controlando permanentemente ¿por qué elegimos esta tecnología para Calomuchita? bueno acá les voy a mostrar lo que estamos viendo es un relleno sanitario de gran magnitud una topadora de 7 una de 8 que está tratando de está compartiendo los residuos para disminuir su volumen entonces para nosotros esta tecnología era mejor porque aprovechábamos al máximo el espacio tenemos una operación mucho más controlada como les decía antes porque podemos conocer la trazabilidad de los residuos una vez llegó un señor y nos dijo dónde habíamos puesto los residuos de tal fecha porque se le habían ido todos sus ahorros entonces bueno no fue una tarea fácil tuvimos que empezar a abrir fardo por fardo pero encontramos se pudo encontrar una bolsa con varios bajitos de plata otra de las ventajas de la técnica del enfadado es que no se produce voladura de livianos generalmente en los rellenos sanitarios este es un tema ¿no es cierto? la voladura de livianos nosotros cuando nos vamos acercando a un relleno sanitario que vemos siempre que el camino nos va llevando solo porque empezamos a ver las bolsitas en los alambrados en los campos vecinos entonces de esta forma nosotros tenemos mucho más controlada nuestra disposición final se puede colocar o no film a nosotros nos gusta y nos parece que es mucho más prolijo los fardos no atraen ni a las gaviotas ni a las garzas ¿por qué? porque el nivel de enfadado es la disminución es de 1 a 7 entonces para lo que a veces suele parecer muy romántico ver gaviotas y garzas para los que estamos al frente de una operación es tremendamente complicado general por ejemplo eso pasaba en Ciudad de Buenos Aires hay un equipo que está permanentemente controlando garzas y gaviotas en cerca de Aeroparte por ejemplo porque se puede dificultar el tránsito aéreo otra de las ventajas que nosotros vimos es que bueno ustedes lo estamos viendo ahora en estas fotitos es mucho más más prolijo y y más controlado ahora vamos a lo que nos preguntan siempre ¿qué es más caro? nosotros hemos hecho la comparación y si nosotros hoy tuviéramos que decir bueno vamos a abrir un vertedero controlado un relleno sanitario un complejo ambiental porque ya no sabemos qué nombre ponerle para que la gente no nos no se enoje y no diga que vamos generalmente el público o el vecino que no sabe mucho dice que estamos enterrando millones de plata yo siempre digo que nunca he visto un ciruja o una persona que realice tareas de cirugía andando en un Audi entonces no estamos enterrando millones de dólares para nada estamos enterrando lo que nos sirve porque previo a ello hay que separar y hay que tratar de separar lo máximo que se pueda recuperar también hay que tener en claro que cuando uno va a comenzar a hacer procesos de separación tenemos que separar lo que nosotros sabemos que vamos a poder vender entonces en Argentina ¿qué tiene precio? o ¿qué se puede vender? el PET se puede vender vidrio se puede vender cartón se puede vender aluminio pero no empecemos a juntar por ejemplo vamos a juntar el tergopol y vamos a juntar el trapo y vamos a juntar entonces hay plantas que empiezan a separar tanta cantidad de residuos que a los dos meses tenemos una planta que es un mini basural donde ya hay ratas donde entonces tenemos que siempre tener en claro que yo voy a separar cuando yo ya sé hasta a quién se lo voy a vender y a cuánto lo voy a vender estaba hablando de la plata entonces si nosotros tomamos hacemos dos listas y decimos bueno voy a hacer un vertedero controlado o voy a hacer una o voy a comprar una enfadadora de residuos la disposición final la fosa la necesitamos sí o sí para ambos ambas tecnologías para el relleno voy a necesitar topadoras máquinas que son caras porque tenemos que comprar buena maquinaria caterpillar por ejemplo y vamos a necesitar que sean sobre orugas y va a tener que ser una de 8 una de 9 más o menos cuando yo empiezo a hacer esa comparación tengamos en cuenta que estas máquinas consumen muchísimo gasoil hoy el gasoil en nuestro país esto es un tema entonces si realizamos esta comparación en paralelo a nosotros la ecuación nos daba que era una técnica que era iban más o menos de la mano en cuanto a costos otro de los aspectos que tuvimos en cuenta es el impacto visual obviamente es mucho más lindo ver los parritos todos acomodados a ver un relleno sanitario trabajando con la pala con la topadora obviamente también hay reducción de olores porque nosotros como les dije el nivel de compactación es altísimo y envuelto en film y todo no se genera el olor que el olor sabemos que es básicamente cuando se empieza a descomponer la basura nosotros como les dije antes se puede disponer con film o sin film y también no necesariamente es una tecnología que se puede aplicar donde a veces el suelo es escaso porque no necesariamente tiene que cubrirse con suelo como nosotros lo hacemos esta tecnología también nos sirve para usarla como estación de transferencia nosotros si quisiéramos poner una planta de este tipo en un corredor por ejemplo en el corredor sierras chicas en Córdoba y tener una disposición final en ciudad de Córdoba sería mucho más fácil transportar estos farditos en un camión que no iríamos perdiendo basura por las rutas después de que nos pusimos en caja todo esto dijimos bueno ahora les tenemos que contar a la gente porque no crean que no seguíamos teniendo oposición y había un grupo de vecinos autoconvocados que no estaban de acuerdo con que esta planta se hubiera localizado la pregunta que yo siempre les hago a todos ellos es hace 33 años que trabajo en esto y ustedes nunca me han ido a visitar a la Secretaría de Ambiente por ejemplo para decirme si estoy preocupada porque una localidad está contaminada por la basura y cuando llevamos la solución o cuando les damos la herramienta y que garantiza que no se va a contaminar más agua aire y suelo es cuando se oponen esas cosas son las que pasan y nos parecen tremendamente locas pero bueno el que esté en esto lo tiene que haber pasado y el que no lo va a pasar en algún momento que no se sientan mal porque son batallas duras entonces que decidimos de la comunidad regional se decidió firmar un convenio con educación y llegar a todos los colegios de la comunidad regional Calamuchita entonces la metodología que nosotros teníamos era ir dar una charla a los chicos contarles cómo se trataban los residuos en la región y al día siguiente iban y conocían la planta la foto que están viendo la primera a la izquierda es la foto de un 5 de junio creo que fue el año pasado y ustedes ven que están los chicos sentados en el suelo como indios nos hicimos sentados como indios mientras tanto Javier y yo les contábamos lo que iban a visitar y tomaban chocolate y comían facturas para mí esa es una de las mejores fotos que tengo en toda mi carrera porque eso es que si un grupo de chicos puede estar sentado en una planta de residuos tomando chocolate y comiendo facturas quiere decir que estábamos haciendo las cosas medianamente bien recibimos bueno como les decía las visitas de todos los chicos de todos los niveles fue importantísimo porque realmente las preguntas que ellos hacen son tienen una creatividad brutal y esto que voy a compartir ahora que van a ver un día llegamos a la planta la planta queda unos 8 o 9 kilómetros camino de tierra donde obviamente el acceso no es muy fácil y estos chicos que ustedes están viendo ahora los miembros de la cooperativa llegan cuando hace frío cuando hace calor nevando o con 40 grados en verano entonces una vez llegamos con Javier y vimos un rosario muy muy grande que estaba colgado en la prensa y una foto del Papa Francisco digo chicos ¿qué pasa? ¿y eso? no, eso lo encontraron en la basura y le hemos puesto acá para que no se rompa nada para que cuide para que el Papa nos cuide y para que Dios nos ayude entonces les dije les preguntamos con Javier si querían que llamáramos a algún cura que dijera las instalaciones nos dijeron que sí así que bueno llevamos un cura párroco y bendijo las instalaciones y habló con los chicos tengamos en cuenta como les dije que todas estas personas muchos de ellos han salido de basurales y que a veces no les resulta fácil hablar y nosotros sabíamos que hemos tenido había en este grupo problemas de violencia de género problemas de adicciones y bueno teníamos que estar conteniéndolos y no es fácil la anécdota era que cuando se estaba yendo el cura que era divino el cura uno de ellos me grita ¡hey cura! ¿qué pasa? va a tener un poquito de agua bendita que nos deje por las dudas así que bueno les dejó el padre un poquito de agua bendita para para que ellos tengan para poder el agua bendita que le pedían era para bendecir sus motos para que llegaran seguros a la planta otra cosa que dijimos bueno ahora los tenemos que capacitar a los chicos porque ya los sacan ya no hacen más tareas de cirugía ya saben cómo se tiene que separar la basura ya saben que ellos son un eslabón fundamental en esto y que mientras mejor se trabaje ellos van a cobrar más entonces tomamos contacto con el Rotary Club y les dictamos dos veces por año unos cursos que se llama uno del primero que hicimos fue el de camisa blanca que a ellos les llamó la atención porque se llamaba así y el nombre de este curso es porque quiere decir que mientras ellos más limpios terminen digamos cuando en su jornada de trabajo quiere decir que mejor se ha trabajado mejor se han mantenido las máquinas y se ha realizado la tarea correctamente ¿por qué camisa blanca? porque a veces medio como lo argentino si algo se rompió si una prensa se isla estamos con alambres y está perdiendo aceite entonces lo que los ingenieros le contaban era que no que hay todo un protocolo de mantenimiento de equipos y de que si el aceite pierde no se puede estar perdiendo sino que bueno habrá que hacer la técnica correspondiente para solucionar todos esos problemas al principio ellos estuvieron en el primer curso nadie habló entonces pusimos un buzón de sugerencias donde ellos en forma anónima podían ir poniendo cuáles eran sus inquietudes y propuestas el primer año no tuvimos ninguna propuesta el segundo año tuvimos propuestas buenísimas ya ellos se animaron a hablar después de que dimos este curso al día siguiente o al día justo nos visitaba la comisión de ecología de la legislatura entonces les entregamos un certificado justamente bueno coincidió con que iban los legisladores así que los legisladores entregaron un certificado firmado por el Rotary Club y por la comunidad regional por la realización y aprobada y aprobada de este curso imagínense lo que es para estas personas que trabajaban en un basural llegar a su casa y poder mostrarle a sus hijos a su familia que se van capacitando yo creo que gestionar los residuos no es solamente ponerlos en caja sino que tiene un montón de otras aristas como es la cuestión social hemos participado en cuanto congreso ha habido y en cuanto feria ha habido tuvimos la suerte que fue elegida en el año 2018 esta planta dentro de los 100 mejores proyectos salimos terceros pero terceros pero éramos los únicos en residuos los otros el primero y el segundo lugar lo habían tenido otros municipios u otras regiones que estaban trabajando con algún grado público y después con Javier somos bastante inquietos entonces dijimos bueno nos encantaría ganarnos la escoba de plata es un galardón que se entrega desde la IGUA que es la organización internacional de residuos sólidos y bueno después de de mucho batallar por suerte la pudimos recibir en nuestra escoba de plata ahí la estamos recibiendo en Buenos Aires la entrega nos la entregó Ricardo Rolandi que es el presidente de ARS y a Tilio Sabino que es miembro de IGUA y ha sido bueno ministro de Ambiente de la Nación y un básicamente dos amigos dos muy buenas personas después de trajimos nuestra escobita de plata a la comunidad regional ahí está el presidente de la comunidad regional Carlos Alessandri y nuestra querida legisladora Noe Mijigena que tanto nos han apoyado después de eso dijimos bueno vamos por más queremos la escoba de oro ahí lo que están viendo es en momentos de que no tenemos tanto ingreso de basura en épocas de baja como nosotros decimos hicimos que cada uno de los chicos de los miembros de la cooperativa viera cuál era sus talentos y nos dimos cuenta que hay uno que dibuja muy bien que pinta muy bien entonces nos dibujó y nos pintó el símbolo el símbolo del reciclado y con chatarra reciclada hicimos el símbolo y después con un artista Anabel Badell fuimos poniendo adentro de estas flechas del reciclado la fuimos adornando con basura que ellos nos iban separando bueno acá les van a ver un montón de fotos de todas las visitas que hemos recibido desde informes específicos especiales de Canal 12 como todas las comunidades regionales de la provincia tenemos que mostrar esto que las plantas tienen que estar abiertas a la comunidad a los chicos a los grandes hemos recibido de países vecinos de Uruguay de Paraguay de Chile bueno ahora estoy bueno básicamente esto para los que estamos nosotros en el tema ver que la gente que las personas puedan caminar arriba de los fardos es muy gratificante para nosotros para Javier y para mí que hacerlos caminar sobre las fosas era un gran desafío cuando nosotros empezamos como les decía antes existen otras tecnologías que se están aplicando en Córdoba como puede ser el encapsulado nosotros consideramos que el encapsulado es una tecnología que puede ser viable para localidades chiquitas hablando entre 5.000 6.000 habitantes si no consideramos o considero desde mi punto de vista que esta es una de las mejores opciones la más segura desde lo ambiental y desde lo sanitario bueno estoy abierta a sus preguntas bueno Constanza muchísimas gracias excelente la verdad la presentación muy interesante y se nota que han hecho un esfuerzo de gestión muy muy bueno yo he ido tomando nota acá de las consultas que han pasado por el chat si te parece te las voy leyendo si por supuesto la primera pregunta María Ángeles Zaguis si realizan compostaje con la fracción orgánica compostaje como caramuchita es un lugar muy particular y después después de que nosotros hicimos todo el proceso primero de convencer a los vecinos y después fuimos colegio por colegio se realiza el tratamiento de compost en los hogares nosotros hicimos un manualcito de compost casero lo distribuimos en todas las o en casi todas las familias y por ejemplo cumbrecita ni un vecino quedó afuera y tiene un nivel de compromiso espectacular así que nos llega poca cantidad de residuos orgánicos porque los vecinos lo realizan ellos bárbaro después consulta Lourdes Medina Morales ¿a qué empresas o a quienes les venden los fardos de plástico o cartón que generan? bueno el el plástico se debe el hablando de plástico tenemos que hacer una aclaración que nosotros más o menos tenemos en el mercado alrededor de 15 tipos de plásticos distintos si ustedes se fijan en cada envase de plástico que nosotros tengamos un yogur o una gaseosa tienen el símbolo y un numerito ese numerito nos quiere decir qué tipo de plástico es entonces el plástico que nosotros separamos en la planta principalmente es el PET que es el de gaseosa ese lo vendemos directamente como nos generamos tenemos un muy buen nivel de separación lo vendemos directamente a una fábrica a Buenos Aires y tenemos mejor precio eso va directamente a China no sé en este momento qué estaría pasando estamos en un momento muy particular donde creo que nos vamos a tener que renovar en un montón de aspectos el cartón se lo vendemos a una empresa de acá de Córdoba se lo vendíamos a una empresa de Córdoba y después obtuvimos un mejor precio en una empresa de Rosario así que viene una vez por mes ellos y retiran el cartón nosotros los productos los vendemos en la planta así que vienen y los retiran de ahí después separamos todo el plástico que es soplado por ejemplo el soplado es los envases de lavandina detergente de shampoo esos esos plásticos se los vendemos a copiadores locales de acá de la ciudad de Córdoba que hay varios el vidrio el vidrio también se lo vendemos a un señor de Córdoba que después lo manda a San Juan y Mendoza el vidrio o todos estos productos tienen como el dólar va variando y hay páginas donde uno puede ir viendo qué material sube qué material baja el vidrio en este momento no está teniendo muy buen precio cuando nosotros nos pasamos acercando a la época de las fiestas el vidrio empieza a subir así que a veces hay que esperar para vender para tener un mejor precio y vender estos productos excelente ¿de qué material es el envolvente de los fardos? también pregunta María Ángeles Aguis es un film que tiene un baño de luz para que se degrade más fácilmente y no es plástico o sea si no estaríamos en contra de lo que nosotros estamos obviamente diciendo yo siempre les digo a los alumnos que creo que se nos va a conocer por la era del plástico porque es lo peor que no ha podido pasar realmente si bien en algún momento fue wow el plástico el boom en los años 50-60 hoy por hoy creo que tenemos de nuevo que asumir que nuestro compromiso con la sociedad con el ambiente y con la sociedad que viene bien Micaela Daniela de Rosa consulta ¿de acuerdo al desarrollo sustentable cómo interferiría? está mal redactado y me hicieron que dice eso fue lo que puso si no pasamos a la siguiente Ana Santiago ya que la recolección es tan cara ¿por qué no se la recoge día de por medio y eso se puede copiar en otras ciudades? la ciudad de Córdoba es muy caro trasladar la basura de norte a sur por supuesto nosotros tenemos que tender a que la frecuencia de recolección sea la menor posible yo creo que con vuelvo a decir es facilísimo ¿quién me hizo esa pregunta? la pregunta la realizó Ana Santiago Ana Ana es muy buena tu pregunta y hay que tender a cada vez mover menos camiones y cada vez recolectar menos si nosotros estuviéramos bueno o estamos en una reunión entre amigos y estamos tomando unos mates y acá hay un nieto que se está levantando se le acabó la peli uno dice ¿vos sabés que estuve en España y no hay ni un papel tirado? ¿y vos sabés que estuve en Estados Unidos y no hay ni un papel tirado? y son los mismos que o sea somos los mismos los que vamos a pasear o los que tenemos la posibilidad de hacer algún viaje por trabajo somos los mismos que estamos acá que nos comportamos totalmente distinto entonces a veces es muy difícil disminuir la frecuencia de recolección porque somos bastante mal educados entonces ¿qué nos está pasando en Córdoba? si bien yo hace muy poquitos meses que estoy en la gestión municipal hemos tratado de disminuir la frecuencia de recolección y vimos que la ciudad era un basural porque los vecinos cuando dijimos mañana no vamos a pasar vamos a pasar de acá a dos días no le importó y sacó entonces empieza se empiezan todos los medios la basura la ciudad de Córdoba es un basural y la foto y entonces disminuir la frecuencia es lo ideal no se le además por lo económico hay que tener en cuenta la amortización de los camiones lo que sale en las cubiertas lo que sale el aceite lo que sale mover todo 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 un sistema de de equipamiento de este tipo pero tenemos que asumir nosotros nuestra nuestra parte también perfecto consulta cuánto cuesta cuál es el precio aproximado de la membrana Agustina Daguerro Agustina el precio de la membrana es en dólares siempre ha sido en dólares hay dos o tres en Argentina hay un solo proveedor que la trae de afuera hay también una membrana chilena y ahí nosotros tenemos acceso a dos o tres tipos de membrana y sale alrededor de 100 dólares 140 dólares el metro cuadrado uno la puede conseguir a lo mejor más barata pero cuando uno coloca la membrana en la empresa que te la coloca te certifica que esa membrana ha sido soldada de la forma adecuada entonces si vos tenés un problema vos tenés el respaldo de esa firma así que cuando si piensan colocar membrana en algún proyecto tengan en cuenta todo eso no estirar la membrana y bueno ya está pasó tiene todo un sistema de ingeniería sanitaria de colocación bárbaro Gabriel Zamora consulta ¿cuál fue el problema puntual de índole político que sucedió en la ciudad de Cruz del Eje para que no se autorizara la erradicación de la planta de residuos sólidos urbanos? ¿Cuál fue? Muy buena también esa pregunta primero nos pusieron de acuerdo ellos que todos tenían que llevar ahí y el problema fue económico porque no querían pagar a los intendentes les decía pero a mí me sale más barato hacer lo que estoy haciendo y hoy realmente que pasar por esa ruta es tristísimo sí lo único hay dos intendentes que están denunciados penalmente por el tema de los basurales que se lo ha abierto de esa de esa ruta pero el problema fue que problemas políticos a ver no, si se inaugura en esta época no, sería mejor que la inauguremos en la otra calle de la acción es que conclusión hoy sigue como está bien Mauro Iván Tartabini pregunta el programa Córdoba Limpia data del año 1999 ¿cuántos vertederos y estaciones de transferencia se preveían originalmente? es la primera parte de la pregunta y la segunda parte es ¿en qué año se comenzó a implementar y qué cantidad de esa infraestructura prevista se logró concretar al día de la fecha? Bueno esa pregunta que les voy a contar que me la hizo en el 99 hicimos nosotros el diagnóstico después hicimos el Córdoba Limpia y una vez nos preguntó en ese momento el entonces gobernador de la SOTA nos dice de un día para el otro el gobernador quiere el mapa del Córdoba Limpia que es un mapa que está en la presentación en las primeras filminas entonces bueno le llevamos y le dijimos bueno acá está el gobernador pero este no es el mapa que me trajeron hace un mes entonces le tuvimos que decir no y no va a ser el que le vamos a traer de acá a cinco años porque el Córdoba Limpia va a ser dinámico tiene que ser dinámico no es el mismo Córdoba Limpia el que planteamos en el 99 o en el 2000 al que debemos plantear hoy si hoy nosotros queremos trabajar en una región hoy 5 de junio mes de junio del 2020 tenemos que tener en cuenta que los costos se nos han ido a las nubes por ejemplo en lo que es gas hoy para nosotros para el BID o para el Banco Mundial en ese momento hacer una estación de transferencia 80 kilómetros era totalmente viable un camión podía ir y volver sin problema hoy 80 kilómetros que un camión tenga que ir con el precio del gas hoy y lo tenemos que evaluar tenemos que empezar armar estas regiones es estar jugando con la logística ver que rutas tengo en que condiciones están me preguntó también cuántas regiones hemos podido avanzar bueno se hizo tras las sierras se hizo Cruz del Eje que no se pudo operar se hizo Calamuchita se hizo Huincarrenanco la región de Huincarrenanco se hizo una planta encapsulada en la Bulash con varios municipios se hicieron se deben haber hecho debemos tener ocho o nueve regiones más o menos listas si no después les puedo dejar mi correo para chequear bien esto se está trabajando obviamente permanentemente el problema es que a veces nuestro país que tiene específicamente estas crisis y estas subidas y bajadas a veces ¿qué pasa? se nos escapa de un municipio entonces se escapa de ese municipio y lo tenemos que ir a buscar y decir ¡epa! no vayas el rasurado si lo habíamos tenés que venir y traer acá vuelvo a decir gestionar los residuos tiene un costo y salvo bien por un tema de tiempo y la cantidad de consultas que hay vamos a leer un par más y las que queden sin responder no sé Constanza si quedará a disposición algún correo electrónico para alguna consulta particular si por supuesto al final bien leeremos entonces un par más Verónica Ergo muchas gracias por tu presentación Constanza ¿existe algún subsidio a nivel provincial o nacional para abordar este tema? porque en mi localidad la gente no está dispuesta a pagar más impuestos aunque no le guste el basural otra pregunta ¿hay intenciones de abrir más plantas a nivel provincial? sí, por supuesto a nivel nacional existe el programa Girsu en este momento nosotros estamos trabajando por ejemplo para obtener para la ciudad de Córdoba poder construir un punto verde más y sí le presta asistencia a todas las localidades grandes y chiquitas de todo el país se tienen que presentar obviamente proyectos con determinadas características yo entiendo que cada que nosotros no querramos pagar más impuestos pero tengamos en cuenta que lo que es alumbrado barrido y limpieza ya estamos pagando lo que o sea el ciudadano ya está pagando por tener un basural en su casa podría esa plata utilizarse para hacer las cosas bien bien hay a continuación un par de preguntas largas compuestas por varias preguntas que no nos va a dar el tiempo para responder así que quedarán pendientes por un correo electrónico acá leo una más Fernando Podesta desde la municipalidad de Mendiola estamos trabajando en el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos existe en este momento algún organismo que esté financiando grisú giros sí es la nación yo vivo en Mendiola no tenía todavía no no estoy no me he enterado de ese proyecto desgraciadamente hemos tenido bastantes problemas con nuestro si bien la basura de Mendiola se viene a Córdoba tenemos un predio donde se lleva la poda la poda bastante sucia y hemos tenido varios incendios pero si siempre es a nivel nacional girso o a nivel ya Banco Mundial bien pero para cuestiones de ambiente para cuestiones de residuos siempre hay financiamiento extranjero lo único que tienen que tener las autoridades es ganas de sentarse y hacer estos proyectos que son bastante rigurosos excelente bueno vamos a a tener que cerrar y dejar algunas preguntas sin contestar así que luego Constanza si podés proporcionar un correo electrónico para alguien que tenga alguna consulta a realizar te agradezco muchísimo agradecemos todo tu participación en esta charla en el Día Mundial del Ambiente Lisandro no sé si querés hacer algún cierre no simplemente agradecer nuevamente a Constanza por la predisposición bueno a la municipalidad y a todos los que han asistido en el día de hoy a esta conferencia la idea nuestra como gestión en la facultad es abrirnos un poco más a lo que es la sociedad así que yo creo que esta es la primera experiencia que hemos tenido muy positiva hemos tenido picos de casi 90 personas conectadas así que ha sido todo un éxito nada más por mi parte muchas gracias a todos y bueno que tengan un buen fin de semana exactamente antes de despedirnos les aviso que estamos grabando esta charla así que va a estar disponible en las redes sociales de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales de la UNC en el Instagram y en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube muchas gracias a todos por participar bueno muchísimas gracias a todos por participar por haberse tomado este tiempito para escucharme a disposición chicos de la universidad para lo que necesiten para otras charlas para lo que sea que les pueda resultar útil mi experiencia y mi correo electrónico es coty con y mías arrobas email punto com ahí me pueden enviar las consultas las voy a responder a todas a lo mejor no en el en el día porque bueno tengo este enorme desafío de estar en la municipalidad de Córdoba hoy entonces el trabajo y los días son muy largos pero voy a responder todas las preguntas mandarles un abrazo a todos agradecerles de nuevo la invitación y estar a su disposición bueno gracias muchas gracias gracias a todos que tengamos una semana